Muy buenas, Cris. ¿Qué tal ha ido la semana? Buenos días, Sergio. La verdad que siempre tenemos semanas muy interesantes, pero bueno, esta no se queda atrás. Así que, por no perder tiempo, vamos a empezar con nuestra sección de editorial, libros recomendados, que seguro que tienes alguno por ahí. Sí, sí. Más que libros, pues aquí un par de cosas que facilitaremos. Una es una historia de la privacidad en imágenes, y por ser muy gráfica, pues lo mejor es verla, y pondremos ahí el link, una forma original de entender la historia de la privacidad. Y otro, un artículo de Ben Thompson, cuyo blog hemos recomendado con anterioridad, y habla de etiquetas de privacidad y lookalike audiences. Y es un análisis, la verdad, muy interesante acerca de esta pelea de Apple contra Facebook, qué pasa con las pymes si Facebook no puede hacer ese micro-targeting, y dónde está la ética real detrás de la política de Apple con estas etiquetas nutricionales que salen ahora en el App Store. Incluso haciendo analogía con lo que fue el impacto real de la etiqueta nutricional en Estados Unidos cuando se produjo, cuando nació. En fin, interesante. Sí, al final, pues eso es un aprendizaje sobre el valor que tienen requerir, datos que no sean individualizados, ¿verdad? Sí. Vale, pues pasamos al bloque de e-privacy, donde, bueno, pues yo he visto una donde Google y Apple están tratando de tener a una empresa llamada X-Mode Social, que lo que tiene es un código en un SDK que rastra la ubicación de los usuarios y envía posteriormente esos datos a esta empresa que después los vende. Entonces, les han dado un margen de una y dos empresas respectivamente, de una y dos semanas, perdón, respectivamente a sus desarrolladores para eliminar este código. Bueno, ¿otra de estas? Una más. Una más. Y hay una de multas que son nuestras favoritas, que bueno, ya tratábamos hace dos semanas la multa que seguramente le caía a Twitter y efectivamente le ha caído. 450.000 euros por una violación de datos de una sanción que, bueno, se abrió el proceso hace dos años y le ha multado la Comisión de Protección de Datos de Irlanda todavía ahora. Y es la primera vez que, bueno, que el gigante tecnológico estadounidense recibe una multa de GDPR en un caso transfronterizo. Sí, por recordarlo, esta brecha de seguridad realmente era, pues en apariencia, bastante chorra, pero luego con sus consecuencias. Y es que ahí donde dijeron que tus tweets eran privados, cuando escogías que fueran privados, realmente en Android durante bastante tiempo, pues, como dices, ¿no?, casi dos años no eran privados en esos dispositivos, lo que colgabas en Twitter, ¿no? Eso fue. Vale, también noticia importante en el ámbito de regulatorio es que a nivel comunitario se ha lanzado esta iniciativa muy ambiciosa, Digital Services Act y Digital Markets Act, con multas cuantiosas, mucho control que se ha vendido además en los medios por parte de los comisarios Vestager y Breton, a las grandes tecnológicas. Y la idea es que veremos cómo evoluciona. Hay multas cuantiosas y viene a actualizar lo que fuera la directiva de comercio electrónico, por lo menos el Digital Services Act, lo que fuese directiva en el año 2000. Veremos cómo evoluciona. A ver en qué queda. Por mi parte, una noticia de Facebook, que al final va a seguir el ejemplo de Google, una noticia muy sonada esta semana, y es que va a trasladar millones de usuarios del Reino Unido hacia los Estados Unidos, que al final no tienen un marco de protección de datos tan completo como tiene en este caso la Unión Europea. Y bueno, esto va todo relacionado también con el cambio del Brexit y sobre todo los términos y condiciones que esto supone. Claro. Vale, muy bien. Vale, pues cerramos este bloque y pasamos a Martech y Actech. Vale, aquí tengo yo un par de cosas. Por un lado, tenemos la pelea por saber cuál será la tecnología que se impondrá para reemplazar las cookies, siempre alrededor de identidad. Entonces, por supuesto que Detroit Desk ha progresado mucho, con grandes acuerdos, lanzando esta iniciativa de Unified ID. Unified ID ha permitido, abriéndose, que contribuyan otras empresas. Pues Criteo, muchas empresas, aportando sus particulares piezas a esta identidad compartida. Al final, por fin esto se está desplegando, está tomando mucho cuerpo y el Washington Post ha anunciado que va a ser uno de los primeros medios en adoptar esta gestión de identidad para el mundo post-cookies, como digo, basado en identidad para no duplicar audiencias sobre cookies de tercera parte. El Washington Post tiene además la implicación de que su plataforma está utilizada, está siendo usada por grandes medios de todo el mundo, con lo cual esto va a hacer que coja bastante tracción esta plataforma. Pero en paralelo, otra solución de identidad que no es Unified ID, que se ha lanzado ahora por parte de Neustar, que se llama Fabric ID, esta alternativa, por un lado, está empujando porque no solo se utilice la identidad para duplicar en el ámbito de ese addressability o dirigirte a la audiencia o pujar por perfiles, sino también por medir la efectividad de las campañas hasta el punto de que Neustar ha introducido piezas en el Privacy Sandbox, en esta iniciativa abierta por Google en Chrome para reemplazar otra vez las cookies. Esta iniciativa de Neustar se llama Pelican, siempre en nombre de pájaros, de aves. Y, en fin, sin entrar al detalle, porque introduciremos algún detalle más en el newsletter esta semana, sí que empieza a haber ahí un pequeño, bueno, rivalidades en quién va a hacer esto, pero lo que yo me plantearía es, ¿qué ganamos en privacidad? Si al final estas identidades se basan en encriptar un email real o un número de teléfono real y cruzarlo para deduplicar. ¿Qué ganamos frente a una cookie que ya era pseudonimizada, del mismo modo, en términos de privacidad? Veo que solo ganamos en términos de sortear el escollo que plantea Google, pero no en términos de adecuación normativa. Es lo único que veo. Vale, pues por ahí cerramos un bloque más y pasaríamos a competencia y mercados digitales. Una noticia sobre el lobby. Sí, Ada, el lobby, bueno, que en Bruselas han computado 19 millones de euros gastados en los seis primeros meses de 2020 solo. Y esto para reuniones informales, bueno, lo que es lobby, que antes en Washington DC lleva un histórico y es muy conocido, pero no había llegado con esta fuerza a Europa. Entonces, si piensas 19 millones de euros gastados en lo que siempre vulgarmente se dice comidas y reuniones para frenar o cambiar el giro, sobre todo de la directiva, bueno, sobre todo del reglamento y privacy, ¿no? Que vendrá a reemplazar la directiva y privacy y que había un riesgo de que prohibiera la publicidad conductual, ¿no? RTV, con lo cual se supone que Google, Facebook han gastado gran parte de este dinero y es interesante esa ley en el New York Times y pondremos el link. ¿Qué más tienes tú? Pues yo tengo una noticia de Google y es que este pasado lunes los servicios de Google al completo en todo el planeta dejaron de funcionar durante casi una hora. Según ellos, bueno, fue un problema de cuota interna de almacenamiento disponible a sistemas de autentificación o eso dicen en su aviso oficial y al final lo que nos muestra pues es la vulnerabilidad de la infraestructura de la nube sobre la que descansa un porcentaje creciente de la economía. Bueno, claro. Vale, pues también al otro lado del planeta gobierno chino pues se empieza a apretar el puño a sus grandes tecnológicas. No es un tema solo de Estados Unidos. Han multado a Alibaba y Tencent por adquisiciones que han hecho desde 2014 realmente hasta ahora sin aprobación regulatoria y no recuerda pues a lo que está pasando ahora con Facebook, Instagram, Whatsapp pero bueno, allí se ve que nunca hubo aprobación y hubo varias compras que ahora se están frenando y se ve que se está cambiando un poco el nivel de control que ejerce el gobierno sobre estas tecnológicas y recordaremos que incluso se paró la salida a bolsa recientemente de Alipay así que veremos qué más sale por ahí. Y en Estados Unidos, Texas ha liderado un ataque contra Google por competencia desleal realmente y una de las partes de ese ataque donde le siguen al fiscal general de Texas a otros 10 estados, contempla un acuerdo con Facebook para no competir y eso directamente incumple la normativa de competencia. Con lo cual, ahí se ve que puede ir mucho más rápido que el frente abierto contra Google la semana pasada que es mucho más discutido porque esto directamente va en contravención del libre mercado un acuerdo para no chocar en la publicidad de display cuando pudieron haberlo hecho. Y también se está acusando a Google de controlar los dos lados la oferta y la demanda. Por un lado, ayudan a los medios a facilitar el inventario publicitario en ese mercado de display y por otro lado, ayudan a los anunciantes a contratar ese inventario. Así que en ese conflicto de intereses, Google gana y eso es parte de la demanda. Pero iremos viendo cómo avanza. Y hay un artículo interesante en esta línea también en Sparrow Advisors que habla de qué habría pasado si Google no hubiera comprado DoubleClick en 2007 que parece ser el origen de muchos de estos problemas. Bueno, pues Facebook y Apple siguen en guerra también. De hecho, la famosa red social Facebook mantiene que Apple sigue llevando a cabo, bueno, que está llevando a cabo un comportamiento anticompetitivo tras los cambios en su privacidad planteados para iOS 14. Mientras que por su lado Apple lo que mantiene es que los cambios son únicamente para defender a sus usuarios y que no es un comportamiento anticompetitivo. Sí, sí, hay una buena. ¿Vale? Y en Zero Party Data, ¿qué tenemos por ahí? Vale, pues dejando estas guerras atrás pasamos a Zero Party Data y Human Centricity donde creo que tienes por ahí una noticia de Apple, Sergio. Sí, sí, bueno, la que hemos visto todos y es que por fin esas etiquetas nutricionales de privacidad, la taxonomía que tienes que alimentar cuando como desarrollador publicas una aplicación, pues ya están publicadas y esa etiqueta nutricional ha empezado a verse. La gente ha empezado ya a juguetear con la que sale en Facebook, que es bastante larga, y cómo se va a ver. Y también hablábamos al principio de ese artículo de crítica o de análisis hablando de qué valor puede tener esto, haciendo una analogía con lo que pasó con las propias etiquetas nutricionales y la nutrición. Y hasta qué punto de verdad va a proteger esto la privacidad y cuánto de cuento hay en Apple. Pero el tema es que ha salido ya y por ahora es bienvenido, que hay transparencia. ¿Qué más tienes tú por ahí? La verdad que no solemos ver mucha. Pues yo por mi parte tengo un artículo de Forbes que habla un poco sobre los consumidores y que al final hasta hace muy poco no se vieron o no nos vimos preocupados por qué se hacía con nuestros datos. De hecho, solo veíamos la parte buena de que los tuvieran, como por ejemplo ir a Starbucks y pedir lo de siempre, que supieran tus gustos, que supieran qué ofrecerte. Pero cada vez somos más conscientes de que las empresas después pueden acabar vendiendo esos datos y que no sabemos qué acaban haciendo con ellos. Así que es hora de que las personas intenten reaccionar ante esto y no solo ellos, sino que los gobiernos también están comenzando a intervenir y a regular esta recopilación de datos. Y también habla de lo que acabas de comentar tú, de la transparencia y de que la transparencia en las empresas cada vez es más imprescindible. De hecho, sale el dato del informe especial del barómetro de confianza de Edelman de 2019, donde indica que el 81% de los consumidores afirmaron que necesitan confiar en una marca para comprarles. De no ser así, no habría relación ninguna con ella. Bueno, esto se va acercando a cosas que tenemos ya por ahí en ese glosario de despropósitos. Vale, pues paso a Futuro de los Medios, que es el último episodio y que lo arranco yo con una entrevista que salió en Jotdown, en España, a la fundadora de The Objective, que es un medio interesante que ha salido ahora nativo digital. Y interesante es que defiende que el muro de pago no es la salida y que de hecho es una pésima idea, más aún. Y aún así sí defiende que es compatible, que el contenido abierto y muy democratizado sí pueda casarse con los intereses de la empresa privada y buscar fórmulas ahí, que entiendo que no irán por el lado de lo que ahora se llama publicidad nativa, sino por modelos un poco más novedosos. También aquí ha sido muy interesante Substack, que ha sacado un lector de RSS que nos recuerda a lo que fue Google Reader y que permite cubrir el hueco que ahora no se satisface cuando tantos periodistas van a buscar a su base de lectores a esa relación directa. Y es el descubrimiento de qué más hay. Entonces, es interesante, falta esa parte. Y la pregunta es, ¿podría ser esto un Shopify del periodismo independiente? Como decía, dice el artículo de The Verge que publicaremos o nos planteamos, ¿desembocará más bien en un Spotify donde el periodismo queda subsumido en la relación con el cliente y esa relación la ostenta Substack? Ahí hay una gran pelea. Siempre la pelea de desintermediar, intermediar, unbandling, bandling, que hemos hablado algunas veces. ¿Qué más tienes tú? Bueno, pues ya que abres el tema de Spotify, entre otros, paso a las redes sociales con sonido, que al final es la nueva guerra de las voces, una nueva manera, una nueva forma de interrumpir los medios ya establecidos. Y es que empresas como Discord, Clubhouse o incluso el futuro de Audiospaces en Twitter quieren traspasar la frontera del audio, pero al final lo que no sabemos es si realmente conseguirán una integración y una accesibilidad que cubra las necesidades de la mayoría. Muy bien, muy interesante. Pues Cris, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y nos vemos en dos semanas. Eso es, feliz Navidad. Y felices fiestas. Gracias.